Muy buena, otra grabacióncita para que me escuchen los que quieran. Yo no quiero nada más que aportar ideas para ver si me hacen caso, ¿vale? Vamos a compartir pantalla y veis con mi maripuri. Uy, que te lo ha vuelto la espalda, hombre, te vas a perder esto, chiquilla. Venga, vamos allá. Vamos a poner aquí y vamos a poner lo que... La verdad es que lo que me preocupa a mí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Tenéis...? Cuando llueve en Málaga, pues en este paso de cebra y en muchos más, pues se forma un charco enorme que impide que la gente... Menos más que llueve poco, menos más no. Desgraciadamente llueve poco. Me dice mi hija que está en Glasgow y dice, papá, porque se vayan a otro paso de cebra. Dice, pero es que el paso de cebra que hay diferente está a 50 metros o a 30 metros. Y tampoco es la persona que vaya para abajo, para lo que es. El molinillo tiene que pasar por aquí y se moja los pies, ¿vale? Vale. Yo también he criticado que muchos vecinos de Málaga no llaman a este teléfono para retirarle los enseres y los muebles viejos. Pues que tomen nota, por favor. El ayuntamiento tiene un servicio muy eficaz que se llama a este teléfono y se pone martes a partir de las 21 horas. Y ellos se lo llevan todo. ¿Comprendes? Vamos, digo yo, vamos a ver si hacemos caso. También voy a poner lo que ya he dicho en varias ocasiones, que es la calle Malpica. La calle Malpica, cuando se tiren estos edificios que hay a la izquierda, que se van a tirar porque ya están desalojándolos a todos, están esperando que se vayan unos cuantos grupas que hay, están negociando para ver si se van, no sé cómo, pero bueno. Bueno, ¿sabéis? ¿Lo veis? Eso se ve perfectamente. Se ve, el alumbrado público está en la izquierda y aquí a la derecha no hay ni uno. ¿Comprendes? Hay los portales de la comunidad donde nosotros estamos, pues aquí un pequeño foquito está ahí, ¿lo ves? Os dais cuenta, ¿no? Pero eso no sirve. El alumbrado público. El alumbrado público me dicen desde el distrito de aquí, desde el centro, que ya las constructoras se encargarán de poner los faroles. Pero bueno, y si no se encarga y corta la luz y nos deja a oscuras, porque esta callecita del Perchel se merece una atención y el que avisa no es traidor. También ya he denunciado, por otra parte, la cantidad de boquetes. ¿Lo ven? Mirad ahí cómo van los viajeros hacia, van, iban con maletas y todo, hacia, como buscando la estación de Vialia, ¿no? Y tienen que pasar por aquí. Como veis, se enganchan los pies, el riego acondicionado no funciona. Porque la gente que tiene que utilizar como está, pues pasan por ahí y no deja de crecer la hierba, es verdad. Pero no os dais cuenta que tenéis que coger, ponerlo todo liso y hacer unas jardineras más grandes si queréis tener algo de flores. Pero eso es, se está viendo. Lleva una pila de años así, ¿eh? Y he visto personas caerse. Nada. Entonces, como los patinetes, la pista de patinete que tenemos aquí enfrente. La pista de ahí, cuando la gente pasa, porque están mal señalizados, pero los patinetes van por ahí como balas. También quisiera que veamos esto. Esto es la entrada que hay ayer, ¿eh? Con la lluvia y mirad la cola de personas que había. Creo que pagan nueve euros por ver la catedral, el interior. Y yo digo, sinceramente, ¿por qué no se arregla ya definitivamente el techo, hombre? El tejado, que está dejando mucho dinero, que entran miles de personas, miles de personas, ¿eh? Que está la catedral llena de personas, todos los días, con tanto turismo. Hombre, dedicarle un poco de dinero ya, de una puñetera vez, a ponerle el tejado, dos aguas previstos desde hace ya 300 años. Y también, ¿por qué no terminar la segunda torre, hombre? Que no es una manquita, que no somos mancos, porque no hemos tenido nunca mano, ¿vale? La torre que no se dejó de construir, por circunstancias. La traída de agua, que Málaga sufrió una epidemia y hubo que hacer molinar a río, tuvo que traer el agua a las calles de Málaga, dicen, y otros dicen que fue porque ayudaron a la independencia de América, ¿eh? ¿Vale? Contra los americanos. Contra los ingleses, vamos, para ayudar a los americanos contra los ingleses, que eran nuestros enemigos. Definitiva, que aquí tenemos la prueba palpable de la cantidad de personas que entran y la cantidad de dinero que ingresa a la iglesia, hombre, por favor. Vamos a ser consecuentes, ¿vale? Bueno, voy a ya dejar de poner cosas porque no quiero tampoco aburriros. Pero a ver si me hace caso alguien, hombre. Vamos a ver si, Maripuri, tú te has dado cuenta, ¿verdad? Pues si yo me pusiera con mi máquina a dar una vuelta, y me dio el otro día una consejera del alcalde, me parece que es una persona de confianza, una asesora del ayuntamiento, dice, Manolo, está en todas partes y sin cobrar. Y es verdad, yo lo cobro. Pero me importa lo que me importa y a mí de verdad que quiero es ayudar a mejorar mi ciudad para que no pierdan las elecciones. Está ahí, está ahí provocando en Málaga un malestar muy grande y todavía no ha faltado agua, ¿eh? Pero ustedes no pueden seguir haciendo vivienda como estáis haciendo miles de viviendas. Miles de viviendas y no tener garantizado el subministro de agua, ¿eh? Porque el día que nos falte a los malagueños, que somos los que votamos, que el turista no vota. Y estamos viendo que Málaga se está quedando para el turismo, que nosotros no podemos ir a tomar una copa al centro porque vale un dineral, ¿eh? Que nosotros no encontramos viviendas de alquiler, ¿eh? Porque está esto con los pisos turísticos. Y bueno, en definitiva, que vayáis tomando nota porque las elecciones se presentan y la verdad que es que yo no estoy, bueno, yo no votaría al PSOE en mi vida, ¿eh? Y lo digo claramente. ¿Por qué? Porque me ha defraudado. Mira que yo tuve confianza en ello. Que va, lo que está pasando ahora con los guardias civiles que han muerto, asesinados ahí contra una mafia que hay ahí y que nadie y Marlaska quitó un grupo especial que había contra el tráfico de drogas en el estreso y lo quitó hace cuatro años con razón cuando ha ido a ponerle la medalla Marlaska al que han matado allí en Pamplona ha ido allí a ponerle la medalla y la viuda dijo que él no le pone ninguna medalla. Se ha negado y se ha tenido que retirar por lo que he visto ahora mismo que me lo acaban de decir. Bueno, de verdad que es que me duele mucho porque yo como personas que adoro y amo y quiero a la guardia civil porque es que si no hubiera guardia civil habría que inventarla ¿comprende? Aunque algunos se pasen porque es lógico siempre hay una excepción que confirma las reglas pero la verdad es que que se tenga la guardia civil sin los medios apropiados para luchar contra esa mafia con una zodia contra un barco que viene y los mata y ahora saldrán a los cuatro días por favor yo te digo una cosa yo a mí el PSOE me ha decepcionado totalmente con todo lo que está haciendo pero además al PP como no se ponga las pilas de verdad que tampoco ya buscaré yo a quien vota venga venga ánimo y ya digo siento mucho y lamento mucho lo que ha pasado con los guardias civiles y pediría desde aquí pediría que dimitiera tanto Marlaska como Pedro Sánchez porque son los dos son cómplices de la situación que estamos padeciendo en muchos temas con los tractores con la falta de alimentos con la es que no puede ser hombre con la falta de distribución con la competencia del leal que nos está haciendo Marruecos con los tomates con muchas cosas que vienen contaminados con aquello que aquí no se puede ya por favor bueno otro día hablaré con más detenimiento buenas tardes